Mi trabajo se trata de expresar emociones y visibilizarlas, también como dar un poco de información de temas que están siendo muy comunes y sobre todo en la pandemia, y desde el encierro se han mostrado mucho más y hay mucha gente que no está informada y que no sabe sobre eso, entonces la idea era eso, mostrar sobre esos temas y bueno, y visibilizarlos. Mi trabajo es un proyecto de escultura donde más que nada quería visualizar y darle a entender a la gente de que a pesar de que estén pasando ratos malos y de que capaz con la pandemia y con las cosas que han estado pasando en el camino como que ha dejado gente atrás, siento que quería dar un rasgo de esperanza y como yo creo en la reencarnación, quería que se dara a notar eso de que uno puede seguir fluyendo en la naturaleza. Mi exposición son esculturas que están inspiradas en la cultura griega en sí, en general. He tomado diferentes aspectos, el bélico, el cultural, el religioso, la ciencia y bueno, he querido plasmar con diferentes esculturas, bueno, todos estos aspectos y mostrar como la divinidad o pureza que se tiene la idea de la cultura griega porque es un tema que me gusta mucho, desde chiquito siempre he estado interesado en la cultura griega y bueno, es algo que para mí es parte de mi personalidad y quería como mostrarlo a la gente que viene a la exposición. La mía hablaba más que nada, era como un autorretrato donde plasmaba los perfiles porque elegí la modalidad de pintura y lo que busqué fue retratar a las personas que fueron muy significantes para mí a lo largo de lo que ha sido mi vida y como es en rasgos generales la exposición como un autorretrato de mi persona también quise dar a entender la influencia y cuán significativos fueron para mí y lo llevé no solo a la pintura sino también a lo que era la poesía y la fotografía.